¡Oh! Llecha arriba se ve un río, también se ve un platanal Llecha arriba se ve un río, también se ve un platanal Se divisa un cafetal y más arriba un bohío Se divisa un cafetal y más arriba un bohío Pero todo está vacío, solo se escucha el alar Pero todo está vacío, solo se escucha el alar Y un perrito blanco y negro que no pudieron llevar Y un perrito blanco y negro que no pudieron llevar Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde Dejaron su terruñito, se fueron del monte Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde Dejaron su terruñito, se fueron del monte ¡Ay! ¡Qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay! ¡Qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay! ¡Qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay! ¡Qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay! ¡Qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay! ¡Qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay que pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! ¡Ay que pena me dio cuando los Rodríguez se fueron! Se fueron del campo buscando horizontes Dejaron el monte sumidos en llanto Qué tristeza Armando cubrió esos lugares Y los cafetales también se perdieron Los Rodríguez se fueron para otros lugares Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Cuando se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ajá ¡Galí! ¡Vamos! ¡Galí! ¡Vaya! ¡Galí! 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 ¡Galí!